Hola, mi nombre es Willy Soto Acosta, soy profesor de la Universidad Nacional aquí en Costa Rica y agradezco esta invitación que me ha hecho claxo para presentar brevemente el libro Repensar las fronteras, el territorio y los procesos de integración regional. Me parece, nos parece que el título resume muy bien lo que trata el libro, trata de tres fenómenos interconectados que es las fronteras, pero no las fronteras como líneas divisorias, como líneas que separan los estados y no todo lo contrario, como espacios vivientes que conectan pueblos transfronterizos. El territorio, Repensar el territorio también, porque el libro trata de darle otra concepción a lo que es el territorio, no tanto como un espacio casi que muerto, inestable, sino por el contrario, el territorio como hábitat de poblaciones humanas, con una serie de dinámicas comerciales, migratorias, étnicas y también el libro piensa, o mejor dicho, repiensa lo que son los procesos de integración regional, pero no los procesos de integración regional en su modalidad, digamos así, clásica, como tratados de libre comercio, como tratados de derecho internacional entre varios estados, sino los procesos de integración regional desde abajo, es decir, como las poblaciones, como los grupos humanos reconstruyen, dan vida a esos procesos de integración regional más allá, más allá de las fronteras. El libro presenta un doble enfoque, o trata de presentar un doble enfoque, y es escribir desde América Latina acerca de América Latina. Establece una ruptura con las teorías clásicas de la integración regional, y trata de analizar esos tres fenómenos desde América Latina y desde una perspectiva de colonial. Trata, en última instancia, de repensar territorio, espacio, proceso de integración regional desde la viviencia propia de América Latina. No me queda más que agradecer a CLACSO y también a la Universidad Nacional de Costa Rica por todo el trabajo que han puesto para que este libro saliera. E invito a los lectores, invito a las personas que nos ven, a que descargue gratuitamente en este sitio esta obra. Muchas gracias. Gracias.